Los estudios históricos en Granma alcanzan nuevas dimensiones tras la obtención por 14 investigadores de la maestría en Historia de la Formación Nacional y el Pensamiento Cubano, auspiciada por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en coordinación con la Casa de la Nacionalidad Cubana y el Sectorial Provincial de Cultura. La maestría ha sido el marco, yo creo, también para un poquito que aportar, modestamente, pero aportar a la solución de algunas discrepancias necesarias y líneas por resolver que siempre transcurren para bien en toda ciencia. Los recién titulados están preparados para diseñar, asesorar, conducir y evaluar procesos docentes e investigativos de desarrollo en el contexto actual de las ciencias históricas, políticas y filosóficas. Investigando desde una localidad se puede contribuir a la solución de un problema que no es estrictamente de la localidad y viceversa, o sea, desde una visión también del problema nacional se puede interiorizar en las particularidades que este tiene en una región determinada, en un contexto determinado. Estos actos de defensa destacaron en el programa del evento Nada Tengo Mientras No Tenga Patria que se realizó en Bayamo, en cuya clausura fue presentado el volumen 7 de la obra La Historia de la Palabra, fruto de la Casa de la Nacionalidad Cubana. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.